El IBEX 35 ha puesto fin a su racha negativa después de tres jornadas de caídas. El selectivo español ha cerrado con un avance del 0,6% hasta los 8.740 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que esta sesión ha dejado un sabor amargo ya que los máximos de la sesión, los 8.806 puntos, se han quedado a las puertas de la zona de resistencia. Técnicas reunidas ha sido la gran protagonista del día. La compañía ha cerrado con un avance de casi el 6%, liderando así las subidas del IBEX 35 después de que Goldman Sachs haya recomendado la compra de sus acciones. Además, este miércoles hay que celebrar el rebote de parte del sector bancario español. Por ejemplo, Santander ha cerrado con un avance de más del 1% después de que Citi haya aumentado su precio objetivo. No obstante, las ganancias en el sector financiero se deben al rebote de más del 2% que ha vivido Deutsche Bank desde mínimos históricos. En el otro lado está Banco Popular, que ha caído más de un 2% después de anunciar que prevé prejubilar a 1.800 empleados. En el ámbito macroeconómico, los inversores se han fijado en las comparecencias del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. Draghi ha señalado que los países de la zona euro necesitan reformas estructurales para poder salir de la crisis. Por su parte, Yellen ha señalado que si las cosas continúan así, habrá que retirar parte de la acomodación monetaria. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.